Puro apoyo a ese sí, porque vamos a lograr el cambio verdadero. Escucharemos a continuación al presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, de nuevo mi agradecimiento más sincero por la presencia de todas y de todos ustedes. Nos congregamos para conmemorar al mismo tiempo el cuarto aniversario de la constitución del gobierno legítimo y el centenario de la revolución mexicana. La historia nos enseña que las tres grandes transformaciones que se han registrado en nuestro país, la independencia, la reforma y la revolución, las han hecho los mexicanos más humildes. Los más conscientes y los más comprometidos con las causas justas. En estos tres grandes momentos, el pueblo y sus auténticos dirigentes supieron enfrentar a opresores y tiranos para remediar los males de la nación. El ejemplo más destacado fue la Revolución Mexicana de 1910. En aquel entonces, la oligarquía porfirista dominaba de manera cruel y prepotente un grupo de hacendados, comerciantes, banqueros, mineros, nacionales y extranjeros mantenían un régimen clasista, racista y dictatorial. Las comunidades indígenas padecían el acoso permanente de las haciendas que las despojaban de sus tierras y ansiaban convertir a sus pobladores en peones acasillados. La esclavitud era una amarga realidad. Indígenas y campesinos eran desterrados, enganchados, tratados en forma inhumana y azotados hasta la muerte, los trabajadores de minas y fábricas eran explotados sin misericordia. La justicia, como lo expresó Madero en el célebre plan de San Luis, solo servía para legalizar los despojos que cometía el fuerte. La democracia era inexistente. Porfirio Díaz dominaba y se reelejía a sus anchas con el beneplácito de una minoría aristocrática, de intelectuales alcahuetes que se sentían científicos y con la complicidad de la prensa oficial y oficiosa. Las elecciones eran una farsa. Siempre ganaban los mismos. Los grandes caciques, dueños de vidas y haciendas, los amos y señores de México. En este ambiente de poder absoluto, sin justicia ni libertades, surgió de manera admirable la oposición al gobierno de Porfirio Díaz, considerado en aquellos tiempos como el régimen dictatorial personalista más perfecto del mundo. El núcleo opositor más inteligente y de convicciones más firmes lo integraron los magonistas. Ellos fueron los precursores de la revolución mexicana. En homenaje a estos héroes, casi anónimos, recordemos algunos nombres. Camilo Arreaca, librado Rivera, Juan Saravia, Rajedis Guerrero, Federico Pérez Fernández, Santiago de la Hoz, Manuel Saravia, Manuel Saravia, Benjamín Millán, Evaristo Guillén, Gabriel Pérez Fernández, Antonio Díaz Soto y Gama, Rosalía Augusta Amante, Tomás Saravia, y los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magó. Este grupo de liberales, antes que otros, empezó a enfrentar a la dictadura con la publicación de periódicos de denuncia y con la organización de clubes o comités para hacer labor de concientización y liberar al pueblo. Ante el hostigamiento y la represión, los magonistas tuvieron que refugiarse en las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Desde allí, editaban el periódico Regeneración, que pasaban de contrabando y distribuían en el país. Mantenían relación con dirigentes regionales, mujeres y hombres, que hacían trabajo con obreros y campesinos. Su organización y sus ideales influyeron en las huelgas de Cananea y Río Blanco, y más tarde, en todo el movimiento revolucionario. Para saber de qué estaban hechos estos dirigentes, recordemos de nuevo lo que decía Ricardo Flores Magó. Cuando muera, mis amigos quizás escriban en mi tumba, aquí yace un soñador. Y mis enemigos, aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción. Aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Otro de estos hombres de profundas convicciones revolucionarias fue Juan Sarabia, a quien detienen en 1906, en Ciudad Juárez, luego de un fallido levantamiento armado. En la ciudad de Chihuahua, cuentan que fue llevado preso a la ciudad de Chihuahua. Y el 7 de enero de 1907, se presentaron al teatro, donde era juzgado los hombres fuertes de Porfirio Díaz, en ese estado, Enrique Cril y Luis Terrazas. Dicen que este último se le paró enfrente, y en tono retador y despectivo le preguntó, ¿Es usted el bandido Juan Sarabia? Yo no soy bandido, señor, contestó Sarabia. Los bandidos son otros. Entonces el terrateniente y general porfirista le replicó, ¿Quiénes son ellos? Dígalo. Y Juan Sarabia, en voz alta, le dijo, Los bandidos son Porfirio Díaz, Ramón Corral, Enrique Cril, usted y muchos otros. Terrazas guardó silencio, y el público que oyó aquello empezó a gritar y aplaudir. La gente... La gente... La gente... La gente...